Desde el bloque de la oposición a través de un pedido de una medida previa lo que se busca es tener un conocimiento más cabal y más a fondo de cuál venía siendo el desempeño del fiscal Labriano Palacio desde Asunción hasta ahora porque se tuvo por distintos medios, distintas informaciones que venían circulando por ejemplo en la mayoría de las fiscalías se tiene conocimiento de que actúan con un solo secretario los fiscales y en este caso según se tuvo conocimiento estaba ayudado o asesorado también asistido por dos secretarios a diferencia del común. También en cuántos procesos se intervino si hubo pedidos de pronto despacho con lo que eso implica también dentro de la función judicial pero solamente por el momento es eso, tener un conocimiento más cabal y a fondo del desempeño en líneas generales de su asunción hasta la fecha.